Investigan el misterioso hallazgo sin vida de Ximena Ita. Entérate qué está sucediendo con esta noticia el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Gloves Up. Amigos, este primero de enero de 2021 quedamos completamente conmocionados al conocer la noticia de que una estrella en potencia, no únicamente en el mundo del modelaje, sino también en el mundo de la televisión, había sido encontrada sin vida en su residencia. De hecho, Ximena Ita prometía llegar muy lejos, no únicamente como modelo, sino también como conductora de televisión. Ella se destacó como una Miss de Aguascaliente en el año 2019 y se estaría preparando durante todo este tiempo para entregar la corona durante este año 2021. Sin embargo, la sorpresa de muchos es que las autoridades actualmente estarían manejando ciertas teorías donde básicamente confirmarían que Ximena Ita se quitó la vida, no fue pues una partida por causas naturales ni nada por el estilo. Ximena Ita tomaría esta decisión en contra de sí misma y actualmente pues ninguno de los compañeros, amigos o familiares pueden conocer si ella tenía alguna razón. De hecho, una Miss también quien participaría con ella en varios de los concursos de belleza nos estaría comentando que Ximena Ita siempre se manejó como una persona completamente alegre, jamás demostraría signos de que estaba triste. Las teorías que se están manejando hasta el momento pues son nada más y nada menos que Ximena Ita ingiere varios medicamentos y pues lamentablemente ellos son los que acaban con su vida. Por otro lado, pues en el momento que llamaron a las autoridades ese primero dinero, pues la persona quien estaba ahí al lado de la modelo era nada más y nada menos su madre. De hecho, pues la madre de Ximena Ita confiesa a las autoridades de que ella llega al domicilio y se percata de que Ximena Ita estaría colgada de un cortinero y pues la baja inmediatamente, la tira en una cama e intenta reanimarla pero en aquel momento Ximena ya no contaba con signos vitales hasta que llegan las autoridades y pues intentan hacer todo lo que estaba en sus manos pero lamentablemente era demasiado tarde. De hecho, las autoridades trataron de hablar con la madre para ver si ella podía dar alguna información acerca de las verdaderas razones por las cuales Ximena Ita tomaría esta decisión sin embargo la madre desconoce también lo único que ella puede alegar a esta investigación y es que la noche anterior a la decisión de Ximena Ita pues habrían tenido una discusión en la cual la madre le habría negado a Ximena salir con su novio pero a pesar de ello pues Ximena no mostró una actitud de disgusto ni nada por el estilo Ximena Ita lamentablemente fue despedida en el santuario de la Guadalupe a pesar de que es una cosa bastante controversial el hecho de que muchas personas se quiten la vida pues actualmente las iglesias no toman esta decisión como un pecado gigante de hecho el padre quien estaría a cargo de la vela nos cuenta lo siguiente antiguamente la iglesia consideraba pecado quien intentaba o había intentado quitarse la vida después del concilio Vaticano II en el nuevo catecismo de la iglesia la iglesia incluso ha permitido despedirles como Dios manda antiguamente ni eso estaba permitido de hecho pues este mismo cura quien dio la misa para darle pues un último adiós a Ximena también nos comentaría pues con todos los acontecimientos en los últimos años la iglesia pues está un poco más flexibles en estos temas y entienden pues que hay ciertas situaciones que llevan pues a un punto de estrés muy grande a las personas como para tomar una decisión tan triste como esta amigos hasta el momento pues las autoridades no han dado un veredicto final con los detalles si esto realmente es un arremetimiento en contra de sí misma o simplemente pues quizás podría existir alguien detrás de toda esta situación me encantaría saber qué piensan ustedes aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close ¡Gracias!